Señores, Pito Vásquez comenzó el partido Hoy mismo por las 42 para Uruguay y el Mundo Triple G punto, en el zona de Yadomondidio punto com punto Uy Argo pelotazo de Andrés Fernández que procuraba la ubicación de Scarboni pero viene restando desde el fondo el futbolista Galain Aquí sobre la vista del terreno de Antínez Jonathan Iglesias rebotado en calletado y los pelotos se pierde para pero basado lateral desde el absurdo para el tanque Aquí se debe ser Luqui, yo soy el mejor de Maxine y el famoso Boston CP, WM3067 ¡Coma rico! ¡Come Luqui! Quita Ángel Cacetano entregando para Soli que le juega para Scarboni que la deja por el brasileño Nay, gira Nay, arranca el brasileño, se entreveró pero ligó Se dio limpito, jugó la pelota para Machado y lo viene obstaculizando muy bien Jefferson Moreira La pelota le quedaba para Fernández, había infracción En lo que pita el árbol, ministro Martín Vázquez hay tiro libre en la última línea para el tanque Seguimos acá su retorno a Noviano Ya lo encontrará, se hicieron el impuesto 57 y está Pescadería La Franca por el virus a domicilio 099-63-35-68 Factura, recibo, volante, tarjetas, calcomanías e imprenta multiletras impresos en general Soli, 7, 20, 2, 8, 25, 06 Trabajos en 24 horas Aquí hay un alto pelotazo del arquero Nicola Pérez buscando a Álvaro Alejandro Romero No podía cabecear el centro delantero El Eiffelico se viene perdiendo para afuera Va a ser un laterante de la diestra para el conjunto tanubiano Tiene problemas o dudas de Sanitaria para vestir Su baño, cocina, llama, visita Sanitaria, JSI Camino Pantona, 25, 1, 7 2, 5, 14, 0, 25, 31 Buen toque final Habitario 36, 79 Esquina Comercio Separa claramente un 4-3 típico de Juan Ramón Carrasco Mientras que por el lado de Morel 4-4-2 Es multi-hogar Domésticos y muebles Multi-hogar Cocina, 2, 2, 2, 190 pesos Multi-hogar Camino Perdonado, 5, 5, 1, 5 8 de octubre, 39, 11 Es multi-hogar Mencionando fútbol Pasión Tenés un descuento especial Aquí domina Fabricio Formiliano entregando sobre la banda suelda para la dedicación de Jario Rodríguez Va a estar a mitad de Torreno y África Alfredo tocando ahora por Majo Maranel El brasileño intenta escapar de la marca propuesta por Camo Fernández pero no puede Aquí el Eferico viene dominándolo Álvaro Alejandro Melo Y botega Melo tocando atrás a Galain Revienta de segundo a Galain Corre Formiliano Corre el Indio Velázquez También aguanta la toma Romario Acuña Acuña soporta y toca bien hacia atrás sobre la ubicación de Martínez pero viene quitando ahora la mitad de Torreno Sonia Sonia punteando la pelota arriba para el brasileño y gana Galain Otra vez recupera Sonia a mitad de Torreno Toca la pelota hacia delante Recupera Sonia después de que lo había trabado Galain Se va con destino al arco la pide Carboni Tocó para Carboni y le quedó para el argentino Le pegó a Zurda Lo tiene Vallada Tiró Y a Opsay Y a Opsay Cuando venía el gol de Danubio cuando explotaba la falange del equipo de la curva de Maroni Es una buena definición de Vallada desde la diestra con pierna Zurda El asistente Mauricio Penoso levantó la bandera y el mudesió a Jardines Doctor Bueno Anunció Danubio Muy bien Soria por el sector izquierdo del avance A ver si los compañeros desde el estudio nos pueden ayudar un poquito porque de acá no fue muy clara la posición de la ciudad